Estamos haciendo éxito Y llegaron las estrellas Deseados Sobre mis cienes brillan escarchas que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento Y te vengo a pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Sé que junto a mí tú eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Sé que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Y lo pude ver Y tú pude mirar Y tú pude mirar Y tú pude mirar Y tú pude mirar Pues me amore Sé que junto a mí tú eres muy joven Sé que en realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera